La gente que me decía, por favor te queremos volver a ver en televisión, te queremos volver a ver televisión y así, todos mis fans, sobre todo que es la gente que me sigue y que le gustó tanto lo que hice último en televisión y que están ahí, han estado ahí leales a mí durante nueve años, dije no, yo tengo que regresar a la televisión, pero quiero hacerlo como yo quiera. Quería como darles, sobre todo a mis fans, como decirles ok, ustedes quieren verme otra vez, pero bueno ok, necesito hacer algo de lo que me sienta orgullosa y empecé a crear el proyecto junto con Juan Manuel Borbolla, mi socio y Sergio Guerrero y fue cuando decidimos unirnos a Argos porque en México no hay quien haga televisión de esa calidad. Todos los seres humanos tenemos un lado nuestro que no dejamos salir, por prejuicios o por educación o por cultura o por lo que nos enseñaron que está mal hecho. Sole es una psicóloga, es una mujer súper preparada, es una mujer perfeccionista y Luna es extremo, Luna no tiene filtros, ella actúa sin pensar las consecuencias, no le importa nada. Eso implica una responsabilidad absurda, una responsabilidad que digo yo, pero bueno, mira, el sueño era hacerla y ya la estamos haciendo y la estamos haciendo con la mejor gente que la pudimos haber hecho, o sea, el mejor equipo, los mejores actores, la mejor historia, o sea, la estamos haciendo como yo quería y como yo lo soñé. Hola, ¿qué tal amigos de Guatemala? Yo soy Bárbara Mori, estoy aquí para invitarlos al estreno de Dos Lunas que se estrena este 12 de noviembre por Mundo Fox, no se la pierdan.